Se llevó a cabo la conmemoración del Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las víctimas del conflicto armado en el malecón del Cristo Petrolero. El alcalde Alfonso El Hash habló de los diferentes proyectos en las que se han tenido en cuenta. Lo hacemos con acciones, más de 1.300 millones de pesos en el 2020 en atención integral a víctimas, becas que cambian vida, procesos de restablecimiento en Ciénaga de Lopón que hemos venido haciendo, en Puesto de Salud. Ahora vamos a hacer también espacios para la familia, fortalecimiento de todo lo que es la atención a través del CRAF. Son múltiples acciones y en el 2021 ya iniciamos la atención de víctimas. La política pública de derechos humanos ya la presentamos al Consejo Distrital y esperemos que en este mes de abril el Consejo le dé el visto bueno para que empiece también su aplicación. En la jornada, el mandatario habló de la Casa de la Mujer Empoderada con la que buscan atender a mujeres víctimas de violencia, un proyecto próximo a llevarse a cabo. Bajamos con la Casa de Mujeres Empoderadas, un trabajo importantísimo, ya el proyecto listo, listo para presentarlo a regalías y lo vamos a hacer junto a la Vicepresidencia de la República. Un lugar para que las mujeres víctimas de la violencia tengan una atención efectiva, un empoderamiento también con oportunidades de empleo, oportunidades de emprendimiento, oportunidades de vida que es lo que también están exigiendo. Entonces, hoy estamos bastante contentos porque es un día que a pesar que se conmemore una situación difícil de vida, son las víctimas las que nos han enseñado a levantarnos, al ser barranqueños. En la actividad se conmemoró a las 62.000 víctimas del conflicto y la violencia en la ciudad y se entregó un mural que recorre todas las vivencias de las mismas.